hola en el día de hoy vamos a hablar sobre algo que yo siempre he visto en los vehículos aquí en la república dominicana son los atrapas sueños atrapas sueños esto aquí se usa mucho en los vehículos colgados como adornos entonces en el día de hoy vamos a hablar un poco de los atrapas sueños y aparte de le voy a mostrar algunos modelos que tengo acá conmigo a ver qué le parece y a quienes le gusta este tipo de amuleto de decoración como usted quiera llamarle los atrapas sueños más de ser bonitos decorativos e incluso una tendencia por temporadas son un instrumento de la medicina chamánica que proviene de las tribus indias americanas su construcción tradicional se basa en un aro de madera de sauce y representa el círculo de la vida los lazos que se forman en el centro son básicamente los sueños anhelos o ilusiones que creamos en el alma y el movimiento que generamos con nuestras actividades cotidianas personas utilizan los atrapas sueños en la casa entonces miren este lo voy a mostrar algunos que usted me va a decir a mí en el vídeo en un comentario cuál le gusta mire este qué lindo ese color me encanta ese azul bola pero miren este este es tan hermoso hermosísimo y es súper vello miren este muy lindo ese es un poquito más pequeño pero está muy lindo el de la campanita este es un poquito más pequeño mi preferido es este este es mi preferido Los atrapasueños conservan con nosotros los sueños buenos y ofrecen protección a quien lo tiene El atrapasueño enreda en sus mallas a las energías tañinas que con los primeros rayos del sol se desvanece por el agujero central ¿Qué les pareció esta historia de los atrapasueños? Déjenme sus comentarios ahí y recuerden suscribirse al canal Vamos a ver con cuál me quedo yo